Ven, niño Jesús, ven a nacer, en la ponita de mi corazón, que tu madre ha preparado para ti. Ven, niño Jesús, ven a nacer, en la ponita de mi corazón, que tu madre ha preparado para ti. Ven, niño Jesús, ven a nacer, en la ponita de mi corazón, que tu madre ha preparado para ti. Ven, niño Jesús, ven a nacer, en la ponita de mi corazón, que tu madre ha preparado para ti. Ven, niño Jesús, ven a nacer, en la ponita de mi corazón, que tu madre ha preparado para ti. Ven, niño Jesús, ven a nacer. Ven, niño Jesús, ven a nacer, en la ponita de mi corazón, que tu madre ha preparado para ti.